Ya han pasado 50 años el estreno de La Casa de la Pradera, que narra las aventuras de la familia Ingalls. Hoy conoceremos los nombres y edades reales de sus actores. ¿Quieres saber cómo luce Melissa Gilbert en la actualidad? Quédate para descubrirlo. 1. Michael Landon como Charles Ingalls Charles Ingalls, patriarca de la familia Ingalls, era conocido por su fuerza, carácter y enseñanza sobre la vida. Interpretado por Michael Landon, quien también contribuyó como escritor, productor y director. Enfatizaba los buenos valores y la amistad, algo que le gustó al público, convirtiendo la serie en un éxito en la primera temporada. La serie fue nominada a varios Emmy y Globos de Oro. Landon fue famoso por sus roles en Bonanza y Hideaway to Header. Falleció en el año 1991 a la edad de 54 años. 2. Matthew Labortox como Albert Queen Ingalls Albert Queen Ingalls, el hijo adoptivo de Charles y Caroline, fue interpretado por Matthew. Su personaje enfrenta varios desafíos emocionales en la serie. El actor comenzó a trabajar en comerciales a la edad de 7 años. Después de haber sido descubierto cuando acompañaba a su hermano mayor, hoy en día sigue actuando, principalmente prestando su voz para videojuegos y animaciones. En la actualidad, el actor americano tiene 57 años de edad. 3. Karen Grassley como Caroline Ingalls. Karen interpretó a Caroline Ingalls la matiarca amorosa y leal de los Ingalls. Tras este papel que le proporcionó una popularidad mundial, la actriz apareció en varios proyectos de teatro y es cofundadora de la compañía de teatro de Santa Fe. La actriz ha contraído matrimonio tres veces y actualmente vive junto con su hija en San Francisco. Así es como luce a sus 82 años de edad. 4. Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls. Melissa Sue Anderson dio vida a Mary Ingalls, la hija mayor de la familia, cuya trama incluyó una conmovedor historia de ceguera. Fue nominada en el año 1976 como mejor actriz principal en una serie dramática. Anderson escribió una autobiografía y continuó actuando incluyendo apariciones en series como Murder, She Rock. En el año 1981 protagonizó a Virginia en la película de terror Happy Birthday to Me. Actualmente Melissa tiene 62 años de edad. Antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestro canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. 5. Lindsay y Sidney Greenwish. Como Carrie Ingalls. Lindsay y Sidney Greenwish son dos actrices estadounidenses gemelas idénticas que alcanzaron una enorme popularidad en la década de 1970 por interpretar indistintamente el papel de Carrie Ingalls en la famosa serie de televisión Pequeña Casa de la Pradera. Desde su estreno 11 de septiembre de 1974 hasta su cancelación el 10 de mayo de 1982, tras la serie se alejaron de la actuación y mantuvieron un perfil bajo. Sin nuevos proyectos reportados hasta el año 2023, en el año 2024 las hermanas Greenwish tendrían 53 años. 6. Katherine McGregor como Harriet Olsen. Interpretada por Katherine McGregor, Harriet Olsen era la vecina presumida y terca. En 1974 le llegó el papel que la convirtió en uno de los personajes más populares del panorama televisivo en los años 70, el de la señora Harriet Olsen de La Casa de la Pradera. Se trata de una mujer antipática, egoísta y mezquina, aunque McGregor logra abordar el personaje que interpretó entre 1974 y 1983 sin perder el tono cómico que requería también el papel, granjeándose las simpatías de los televidentes de las decenas de países en los que se emitió la serie. Matt McGregor falleció en el año 2018 a los 93 años. 7. Richard Wohl como Nels Olsen. Nels Olsen, interpretado por Richard Wohl, es el pacífico copropietario de Olsen's Mercantile y el esposo comprensivo de Harriet Olsen en la serie. Su personaje se destaca por ser equilibrado y justo, a menudo sirviendo como el contrapeso a su esposa. Wohl tuvo una carrera extensa en televisión y cine antes de fallecer en el año 2014. Su último trabajo notable fue en Buzz en el año 2011. Si estuviese vivo, Wohl tendría 100 años en el año 2024. 8. Jonathan Gilbert como Willie Olsen. Willie Olsen, el hijo menor travieso de Nels y Harriet, fue interpretado por Jonathan Gilbert. Su personaje a menudo se encontraba en problemas reflejando la influencia de su madre. Después de Little House, Gilbert se retiró de la actuación. La pasión de Jonathan por crear una clínica médica integrada se hizo realidad en el año 2005. Con la apertura de la clínica Gilbert en el área de Vesdeda, cerca de Washington, D.C., Desde el año 2011, el enfoque de The Gilbert Clinic se ha dedicado a proporcionar una excelente herbolaria y acupuntura tradicional vietnamita, China. La experiencia y pasión de Jonathan Gilbert. En el año 2024, Jonathan Gilbert tiene 56 años de edad y luce así. 9. Kevin Hagen como Dr. Irán Baker. Dr. Irán Baker, el médico compasivo de Walnut Grove, fue interpretado por Kevin Hagen. Este personaje era conocido por su dedicación y cuidado hacia la comunidad. Su último papel destacado fue en la serie Hagen. Kevin estuvo casado con la actriz Susan Kramer hasta su fallecimiento en 1969. En el año 1992, se trasladó a Grand Pass, en el suroeste de Oregon, donde participó en conciertos, teatros, escena y actuaciones, incluyendo su espectáculo unipersonal. En el año 2004, a Hagen se le diagnosticó cáncer de esófago. Falleció el 9 de julio del año 2005 en su hogar en Grand Pass, dejando a su hijo Christopher y a su esposa Jan, con quien se casó en 1993. Así lucía sus 77 años de edad. 10. Alison Arring como Nelly Olson. Nelly Olson, la antagonista malcriada de Laura Ingalls, fue magistralmente interpretada por Alison Arring. Su actuación dejó una impresión duradera en los fans. Tras la cancelación de la serie, ha aparecido puntualmente en algunas series y películas. También ha desarrollado una carrera teatral, incluyendo Confessions d'un Garth de la Prairie, estrenada en Francia y en la que rememora la grabación de la serie que la hizo famosa. No obstante, su actividad se centra en proyectos benéficos, especialmente de lucha contra el SIDA y los abusos a la infancia que ella misma reconoció haber padecido. A sus 62 años, en el año 2024, sigue participando en convenciones y eventos. 11. Melissa Gilbert como Laura Ingalls. Laura Ingalls, caracterizada por su espíritu aventurero y curiosidad, fue interpretada por Melissa Gilbert. La actriz obtuvo su papel en parte por su parecido con los actores Karen Grisley y Michael Landon. Gilbert continuó su carrera en la actuación y política publicando una autobiografía y compitiendo en Dancing with the Stars. Por sus contribuciones a la industria televisiva, Melissa obtuvo una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Actualmente tiene 59 años de edad. 12. Dabs Greer como Reverendo Robert Allen. El Reverendo Robert Allen, interpretado por Dabs Greer, era el alma compasiva de Warner Grove, ofreciendo sabiduría y consuelo. Greer tuvo una larga carrera en televisión y cine apareciendo en The Green Mile. 1999. Como uno de sus últimos roles importantes antes de fallecer en el año 2007, tristemente falleció en el año 2007 a sus 90 años de edad. 13. Victor French como Isaiah Edwards. Isaiah Edwards, un montañés y amigo cercano de los Ingalls, fue interpretado por Victor French. Su personaje era conocido por su lealtad y corazón de oro. French dirigió y actuó en varios proyectos antes de su fallecimiento en el año 1989 a los 54 años de edad. En abril de 1989, le fue diagnosticado un cáncer de pulmón y murió el 15 de junio de ese mismo año. Apenas dos meses después, fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el océano pacífico en su natal, Santa Bárbara. Estuvo casado dos veces y tuvo tres hijos con su primera esposa. Su última aparición fue en Highway to Heaven junto a Michael Landon. Victor French habría cumplido 90 años en el año 2024. 14. Patrick Labortox como Andrew Andy Garvey. Andy Garvey, el hijo de Alice y Jonathan Garvey, fue interpretado por Patrick. Su personaje era el mejor amigo de Albert Ingalls y apareció en varias tramas de la serie. Uno de sus papeles más famosos fue en la comedia Escuela de Verano en 1987 como el futbolista Kevin Winchester. Ha trabajado como actor de voz en Spider-Man y otros. El actor continuó su carrera en la actuación con apariciones recientes en series de televisión y películas. Ni el año 2024, así luce a sus 58 años de edad. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.